¡Sella! ¡Marin! ¿Estás despierta? ¡Shina! ¿Qué le sucedió a Sella? Ha ido al salón del maestro. Parece que algo te ha sucedido. ¿Dónde has estado? ¡Star Hill! ¿Qué? ¡Star Hill! Así es. Star Hill es el sitio donde el maestro predice el destino de la Tierra. Por los movimientos de las estrellas a través de los siglos. Ni siquiera los caballeros pueden entrar ahí sin permiso. Es el sitio más cerca del cielo. Desde que volví al santuario, siguiendo a Sella, he tenido sospechas acerca del maestro. Y cuando fui atacada por Jackie y logré escapar de la muerte, traté de descubrir al verdadero maestro. ¿Por qué se había vuelto maligno el hombre que alguna vez fue respetado por todo el mundo? Pensé que Star Hill era la única clave del secreto. Y entré, arriesgando mi vida. Ahí encontré el secreto. Sobre el altar en la cima de Star Hill, encontré el cadáver del maestro. Muerto hace más de diez años. ¿Qué dices? ¿El cuerpo del maestro? Yo tampoco podía creerlo al principio. Pero el cosmos que rodeaba el cuerpo me hizo sentir algo tibio y divino. Lo cual debería pertenecer a la presencia de Atena en la Tierra. En verdad, era el maestro en persona. Entonces, ¿quién es ese maestro a quien se haya ido a atacar? Probablemente quien mató al verdadero maestro. No lo creo. ¿Quién más podría matar al mayor de los ochenta y ocho caballeros dorados? ¡Ah! 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 ¡Ah!